Por otros días, de fin a dos naranjales, tus chinas maduras, quemadas por el maizal, y tu sol ardiente, que vuelve a la tierra arena, hoy quema mi sangre cuando el recordar te pido de cantar. De Cajalcán, a Cucuña, a de quince negros hay que atravesar. Voy al trotecito, cruzando el mal mar, silbando bajito, pronto he de llegar. Si faltó bajito, pronto he de llegar. Bañando el costado, el bravo Santa Lucía, vigilan tus aguas, los lativos yacarés, y al norte del camino, cambiante, lonja de arena, llega a Cuba Blanca, donde sobre el río se alza y va y bate. Quisiera cantarte, en tu siesta provinciana, gritarle a tu mente, que no te deje morir, y echarte a la cara, y sangre de correntino, por ver si despierta de tu antiguo sueño, viejo Cajalcán. De Cajalcán, a Cucuña, a de quince negros hay que atravesar. Voy al trotecito, cruzando el mal mar, silbando bajito, pronto he de llegar. Silbando bajito, pronto he de llegar. Vamos a la una.